Lo que ha sido una condena social en principio, se podría decir, que se ha trasladado a los ámbitos académicos. Usted recordará, los jueces encabezados, el nombre más conocido sea el de Pionbo, aquellos jueces que han decidido bajar una condena a un violador de una criatura de apenas 5 años, bueno, primero recibieron la condena social y después, mientras se espera, el jury, el juicio, han recibido también la condena de los lugares donde ejercían como docentes. El primero en el caso de Pionbo fue en la Universidad de Mar del Plata y ahora se siguen sumando otro tipo de cuestiones. A ver, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, en particular, los camaristas Pionbo y Sar Largués fueron cuestionados por sus fallos y están siendo también estudiados la cuestión académica en la Universidad de Buenos Aires, siguiendo con lo que ha sido un trámite que también alcanzó la Universidad de La Plata y otros centros de estudios académicos. Recordamos que el fallo de los jueces benefició a un violador que, bueno, había atacado a un chiquito de 6 años y, bueno, una acusación tremenda sobre la figura de esta criatura. Habrá que ver el proceso académico que se lleva adelante en la UBA si tiene el mismo final de lo que sucedía en Mar del Plata y en la Universidad de La Plata, donde fueron expulsados, donde ya no son más docentes de esas casas de estudios. Bien.